En el año 2020, a fines de noviembre, se aprueba la ley de creación de colegios. A partir de ahí tenía que ser promulgada. Luego hubo 90 días para generar la Asamblea Constitutiva, que fue la primera asamblea que le da inicio y creación efectiva a este colegio. Este colegio es provincial, por lo tanto representaría a todos los AT de nuestra provincia. En este sentido, las elecciones del día 17 de abril se realizaron en la sede de Paraná, en la sede de Concordia y en la sede de Concepción del Uruguay. En un primer momento lo que estamos haciendo es crear esta institución, que como decía recién, se creó el 17 de abril, o sea, se constituyó ese día. Por lo tanto, todo este primer momento, esta primera etapa, es ir gestionando cuestiones, trámites, digamos, que tienen que ver con el AFIP, el alta del colegio y la inscripción en esos lugares, para luego poder empezar a trabajar efectivamente en los desafíos del acompañamiento terapéutico en sí, que mayormente, digamos, está ligado a poder empezar a vincularnos con las obras sociales como colegio, para poder establecer un monto mínimo, unos honorarios que sean igualitarios en todas las obras sociales y prepagas. Entonces, bueno, hay muchas cosas para hacer, pero en un primer momento, los primeros pasos es constituir efectivamente la institución para después poder empezar a avanzar. Los acompañantes terapéuticos, hoy por hoy, nos encontramos bastante complicados en relación a lo que fueron los efectos de la pandemia, digamos. Muchos de los colegas y las colegas se han visto, digamos, con una demora terrible en relación a los honorarios y sus pagos de las obras sociales, incluso la falta de reconocimiento el año pasado, de los meses de marzo, abril y mayo, cuando comenzó efectivamente la pandemia y no pudieron trabajar. Muchas obras sociales y prepagas no habilitaron lo que serían los servicios virtuales, digamos, para atención. Entonces, eso ha dificultado mucho a la hora de poder reconocer esas obras trabajadas. Y bueno, hoy por hoy, nos encontramos y sabemos, digamos, de colegas que tienen meses, de 8 o 9 meses, de no cobrar o percibir, digamos, sus haberes de un servicio que efectivamente se prestó, digamos. Por otro lado, también nos encontramos con el inconveniente de que no todas las instituciones o las obras sociales conocen el rol del AT, lo que hace el acompañante terapéutico, las escuelas tampoco. Entonces, un poco la idea del colegio es, a partir de su código de ética y de ir representando justamente a los AT, poder empezar a jerarquizar nuestra práctica, empezar, no, ya veníamos haciéndolo, a continuar jerarquizándola para darle reconocimiento justamente a nuestro rol profesional, que bueno, estamos capacitados, digamos, hemos estudiado en la universidad, todos somos técnicos o egresados de UADER en su mayoría. Entonces, bueno, en ese sentido, reconocer nuestra profesión implicaría también poder reconocernos, digamos, en otras instituciones, en otros lugares, que por ahí no lo hacen. La demanda del acompañante terapéutico cada vez crece más, es una necesidad social que se ha instalado profundamente. Yo, además de estar en el colegio, soy docente adcripto en la cátedra del acompañante terapéutico 3 de la universidad. Y bueno, la institución, o sea, es la cátedra que forma a los AT en sus prácticas profesionales. Y las instituciones siempre están requiriendo acompañantes terapéuticos, practicantes, y siempre, digamos, estamos trabajando para que ellos se puedan empezar a insertar. En este sentido, también, un desafío a mediano plazo es que el colegio pueda gestionar lugares en el estado para los AT, en los servicios de salud, porque tampoco existen muchos. Gracias. 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 Gracias.